De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Terminando Casi casi ya dos o tres días Y vamos Lo importante es que todo es así Todo comienza, todo termina Y vamos sacando enseñanzas De lo que hemos ido pasando Para que lo hagamos mejor Lo que estuvo bien Lo que estuvo mal no lo hagamos Y lo que estuvo súper bien Lo mantengamos Así que veamos en este mes Creo que ya estamos casi Terminando qué ha pasado en este mes En mi vida Qué cosas positivas pongo en la balanza Para mantenerla Y cuáles son las negativas Para que me ayude Al próximo mes tratar de Nada, nada con ello Y pasa el tiempo Y nosotros los que tenemos 15 años Nos vamos preocupando Pero mira Lo que nos dice acá Nuestro querido padre Víctor Manuel Para un árbol Para un vino Para una perla preciosa El paso del tiempo No es un dramático desgaste O debilitamiento Al contrario Es una maduración Que los va mejorando Los va enriqueciendo Los va fortaleciendo Lo mismo sucede con el espíritu humano Decía San Pablo Cuando nuestro hombre exterior Se va desmoronando Nuestro hombre interior Se va renovando Día a día Eso lo dice Pablo En Segunda Corintios 4.16 Aquí está Nos vamos desmejorando Nos va llegando más arruguita O nos desesperamos Pero el mundo interior Va mejorándose El mundo interior Se va llenando De experiencias Y eso es lo que hoy día El mundo Los jóvenes no quieren No, todo lo pasado Todo lo antiguo Chao Es malo No, no tiene nada que ser Eso es la de los viejos antes Todo nuevo No, nada Nada es nuevo Todos vamos teniendo Una experiencia Por eso les decía Que tenemos que ir El vino Ah, tenemos bien guardado Porque mientras más Niñito mejor Bueno, nosotros también Ah, nosotros Digo yo Para no meterlo a ustedes En el mismo salvo Yo con la experiencia No es cierto De algunos añitos Bueno, puedo ayudar A los jóvenes Les puedo decir Mira, este no es el mejor camino Yo anduve por aquí Ellos van a querer cometer Los mismos errores Yo no puedo decir Mira, vas a cometer errores también Pero trata de estos que no Esto fue bueno Mira, apoyemos Usted va a ayudar Y la persona Igual que uno inteligente Dice Mira, que bueno Esto yo lo copio No me da vergüenza Decir copio Esto que está bueno Que fue bueno A lo mejor yo le pongo mi sello Pero no Lo que se está haciendo hoy día Ah, con los que tenemos Más de 15 años Todos retrógrados No Y no te avergüences tú tampoco Porque interiormente Puede estar llena de ruguitas Pero tu interior Tiene que ser joven Porque está con el Señor Y mira Lo que nos dice hoy día En Romano 16 El Espíritu Santo Iluminó para esta palabra Y te ilumina a ti Para que la entendamos Todos conocen Como ustedes Han aceptado la fe Y me alegro Pero quiero que sean Ingeniosos Para hacer el bien Y no se manchen Haciendo el mal El Dios de la paz Pronto vendrá Y Satanás Y Satanás Quedará bajo sus pies La gracia De nuestro Señor Jesucristo Este con ustedes Palabra de Dios Aquí Pablo Se está despidiendo Ya Y le está haciendo ver Lo que a ti Y a mí Nos dice Que sabe Que tú y yo Hemos aceptado Esta fe Sabe Que estamos En este proceso Porque hasta el día Que nos venga A buscar el Señor Vamos a aprender algo Pero en este proceso Nos dice Quiero que sean ingeniosos Para hacer el bien Hoy día Necesitamos ese ingenio Esa naturalidad Estas cosas Que tenemos Estos medios Para llevar El bien Para contrarrestar Todo el mal Que se hace Por estos medios Y dice El Dios de la paz Viene El Dios de la paz Va a estar con ustedes Y va a poner A Satanás En su lugar Ahí A sus pies Lejos de nosotros Y esa es la fe Que tenemos Pero esa es la frase Y dice Y mantenerse En la oración Tenemos que mantenernos En esa oración En ese diálogo La oración Es el diálogo De tu corazón Con el corazón A Dios El rezo Es cuando yo rezo El Padre Nuestro Rezo Una oración Una novena Muy bonita Que manda Algo escrito Que es algo Que me escribió Lindo Y me ayuda a mí Como lo estamos Haciendo con el libro De El Padre Víctor Manuel Él tuvo tiempo El Señor Lo iluminó Y escribió Este libro Bueno Tú también Y yo Podemos ser Otro Padre Víctor Manuel Si tenemos Un tú a tú Con el Señor Él se va a dignar Y va a poder Y tener el tiempo Para iluminarnos Así que de ahora En adelante En el tiempo De nuestra oración Papel y lápiz Para ir anotando Todas mis oraciones Porque van a ser Una oración Maravillosa De tú a tú Que va a quedar Para el recuerdo Bien Digámosle Mamita Virgen Cúbrenos con tu manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Del amor Del Señor Que se abran Las puertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más esclavos Del dolor Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Pero en nuestro corazón Que caiga la lluvia que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón, que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón. Que caiga la lluvia, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia, que venga tu amor, que venga tu amor, que caiga la lluvia en mi corazón, que caiga la lluvia, que venga tu amor. Que caiga la lluvia, que caiga la lluvia en mi corazón.